En el último programa, en el que tratábamos el principio de unidad jurisdiccional, veíamos como el mismo queda roto por la delegación de funciones que pertenecen al legislativo con las medidas sanitarias y concretamente con la ratificación de las adoptadas por los ejecutivos autonómicos, de tal manera que, como Poncio Pilato, se labran las manos los legisladores, que son los partidos políticos, para traspasarle esa decisión, esa facultad decisoria sobre adopción de las medidas o dignidad de las medidas sanitarias a la justicia. Ahondando en ese tema, puesto que así muchos oyentes y también lectores del Diario Español de la República Constitucional me han pedido que ahondara en este tema, en este programa quiero poner de manifiesto cómo, en consecuencia, esta oligarquía de partidos se ha inventado una nueva función para la justicia, para los jueces, que es la de mero ratificador de las decisiones del legislativo. Cómo el legislativo descarga sus responsabilidades, hace dejación de funciones, que es la de adoptar medidas con el principio, supuestamente, de responsabilidad de las mismas, es decir, asumir la responsabilidad de gobernar en los ejecutivos o de legislar en los legislativos autonómicos, para delegarlo en los jueces sometiéndoles a su criterio, que es meramente jurídico, si ciertas medidas sanitarias que a ellos se les ocurren un buen día son adecuadas o son proporcionales o no son proporcionales. Y es que esa no es una función natural del mal llamado poder judicial, es una función revisoria o ratificadora de manera apriorística, absolutamente incompatible, además con el principio de independencia y del propio judicial y de las propias facultades que corresponden a los jueces, que desde luego serán muy duchos en derecho, pero poco pueden decir en cuanto a la proporcionalidad o no de criterios políticos que deben ser informados, como dije, también tenemos un programa anterior que se llama los tres debates del coronavirus, que debe ser informado por también unos criterios científicos que deben escoger entre estos criterios científicos, los que legislan o los que gobiernan para legislar por vía de urgencia, como están haciendo ahora, y aceptar con responsabilidad esa elección de ese criterio científico. Todo esto se traspasa a todo ese problema, hablando en Román Paladín, ese marrón se traspasa a los jueces para que ellos decidan en derecho lo que no corresponde decidir en derecho, sino que haciendo como Poncio Pilato, los políticos descargan esa responsabilidad y se lavan las manos delegándola en los jueces. Esto tiene especial trascendencia después del decreto ley 8 de 2021, por el cual se otorga esta competencia a los tribunales superiores de justicia para que decidan antes de su aplicación si las medidas restrictivas de derechos para compartir la pandemia del COVID-19 propuestas por las comunidades autónomas son proporcionadas. Pero ¿qué tienen que decir los jueces al respecto? Los jueces lo que tienen que hacer son órganos que están para resolver conflictos, no para ratificar decisiones del poder legislativo o de los gobiernos autonómicos. En este decreto ley 821 que acabo de nombrar, además, introduce para colmo un, podríamos llamar, recurso de casación express para que el Tribunal Supremo sea la última instancia que decide cuando las comunidades autónomas, además, reciban los reveses de los tribunales superiores de justicia. Ello que sea el Tribunal Supremo no supone, en fin y al cabo, ninguna diferencia cualitativa entre que sean los propios tribunales superiores de justicia los que lo decidan, porque al fin y al cabo, si efectivamente el Tribunal Supremo se encuentra designado por la clase política, ya desde su propio presidente, que es el presidente del Consejo General del Poder Judicial, no menos designados políticamente están los Tribunales Superiores de Justicia a través de las comisiones de designación del Consejo General del Poder Judicial, es decir, tan influido políticamente está el Tribunal Supremo como los Tribunales Superiores de Justicia. De hecho, los jueces, cuando se les arroga esta nueva competencia ratificadora, que no juzgadora, por este decreto ley 821, pues protestaron todo lo enérgicamente que suelen hacer, que es protestar hasta el punto de pisar el pie, pero no rebelarse contra sus amos, que son la propia clase política. Don Jorge Fernández Navarro, vaquero, perdón, que es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco Vitoria, decía, y en esta ocasión acertadamente, que al sistema judicial, y estoy citando textualmente, le corresponde la resolución de conflicto, pero ahora nos hemos convertido en una herramienta para tomar decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Ejecutivo en cuanto legislador de urgencia, naturalmente y excepcional, pero no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Es decir, se está convirtiendo al Tribunal Superior de Justicia en un órgano decisorio, decisorio o, digamos, valorador de una proporcionalidad que no le corresponde, porque esos son criterios de orden político en cuanto tienen que acarrear una responsabilidad, que le vienen a su vez de criterios científicos que deben escoger esos políticos con esa responsabilidad, y hacerse, si son erróneos, responsabilizarse de ellos. De esta manera, se descarga en la justicia la responsabilidad de estas decisiones. Esto nos pone, además de manifiesto, algo que nosotros venimos diciendo de siempre, y esto sí que lo ratifica, que el poder, el mal llamado Poder Judicial, no es un poder. ¿Cómo va a ser un poder si lo que está haciendo son funciones delegadas de los poderes legislativos y ejecutivos? En este caso, mucho más grave, por lo que están haciendo esos poderes políticos del Estado y la Nación, en este caso, en cuanto a las comunidades autónomas se refieren, es una auténtica dejación de funciones para traspasárselas al Poder Judicial en una función que no le pertenece. Y en cuanto tienen que adoptar decisiones de orden político de esta manera, los Tribunales Superiores de Justicia dejan de ser naturalmente independientes, aunque ya no lo sean, como he dicho antes, por la propia designación. En consecuencia, lo que estamos es una situación que yo entiendo gravísima en cuanto no solo es que se está atribuyendo al mal llamado Poder Judicial unas funciones de orden político o ponderador que no le corresponden, sino que además a quien le corresponde adoptar esas medidas, que es la clase política a la vez legisladora y ejecutante de las leyes, porque no hay separación de poderes en España, hacen dejación de funciones para lavar sus responsabilidades en una justicia que, una vez más, sumisamente, aunque con pequeñas voces de queja, acepta su rol institucional en este Estado de poderes inseparados. Gracias. 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 Gracias.